Es el primer video que grabamos No mames De hecho yo nunca hago videos con nadie Es el primer video que hago con nadie Callate, ¿real? Nunca en la vida Me siento tan especial Me quito la legitimidad Chicos, pues el día de hoy tenemos una invitada Que en realidad nunca pensé Que iba a estar en mi canal Porque como que, no sé, tenía un concepto raro Es que sabes que, como que todo mundo habla pestes De mi, no sé por qué, a mi no soy buena Es un amor, es un amor Y peda mejor, o sea, de verdad Eva, explica el por qué mi brazo Es que Eva de metal, para los que no la conozcan Es como la reina del unboxing Y pues obviamente tiene, como pueden ver Tiene demasiados tatuajes y pues dije Ok, no puedo hacer un video con Eva de metal Bueno, o como a mi me gusta decirte Y boxeo Y boxeo Si, tatuajes Entonces miren a todas mis Chloe's Vamos a... Tiene montones de Chloe's No es increíble Entonces ya ha estado con el metal Y ya podemos grabar juntos Porque si no hubiera habido un error en la Matrix Y todo hubiera explotado Hoy sí Ahora, Evelyn ¿Eres Evelyn? Ah no, nada que ver No Diles de qué vamos a hablar hoy O qué vamos a hacer Aunque ellos ya hayan leído el título del video El día de hoy vamos a jugar con esta aplicación Que además está como súper famosa, ¿no? Todo el mundo está hablando... Simi, simi o como se llame Sí, y vamos a ver qué nos contesta Tengo miedo, güey Porque siento que hablo como horrible de todos Oigan, por cierto, si no saben de qué se trata la aplicación Es una aplicación donde hay como una bolita amarilla Un personajillo Que te va contestando como un chas Y él te va contestando todo lo que le escribas Entonces hoy vamos a escribirnos con él Dicen que es la puerta al inframundo Y que en realidad estás hablando con Satanás Y vamos a ver si es cierto ¿Por qué se me cae lo que? ¿Cómo que vamos a ver si es cierto? Sí ¿Eres Satanás? Ok, entonces ya bajamos la aplicación Ya Bueno, tenemos que llenar unas cosas primero Select language Espeño Ay, mira, mira, te da la opción de usar backwards Ay, sí Obvio, sino que muevan Get started Vamos a tener que estar poniendo capturas de pantallas Porque no encontramos una aplicación que grabe la pantalla Entonces Eva ya encontró la aplicación Entonces Entonces ahorita lo vamos a hacer todo otra vez Ay, nos vemos súper desenfocados Ay, no, España ¿Pues no chicos, falsa alarma Eva Es una estúpida ¡Tolpe! ¡Tolpe! Eva no lo logró No encontramos la aplicación Pero ya estamos We're in Ay, ¿qué es esto? Empieza con la abuelita esta diciéndote hola Hola, hola, ¿qué haces? Vamos a ver Toma, descríbele tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola, soy Simi Simi y amo el rap Es lo mejor Ok, le gusta el rap ¿Rap de qué? Sí, ¿qué rap te gusta? ¿Qué sí, Khan? Es que yo no sé de música ¿Este era coreano? No, coreano es con K ¿Qué? No sé No sé qué es eso No sé Ajá Ok Ok, le valió O sea, le valió un carajo lo que yo piense A ver tu pregunta ¿De dónde eres? Soy de Tailandia ¿Cómo? ¿Dónde aprendiste español? O sea, es tailandés según él Gracias Claro que no estoy menso como tú Pregúntale si es hombre o mujer Soy solo lo que tú creas Soy una máquina y trato de tratarte bien Pues no me estás haciendo bien Oye, pausa ¿Puedo poner el aire? Me estoy asando ¿Cómo? Aquí no hay aire, bebé No hay Vamos a prenderles el brazo para que circulen Perdóname, es que neta no puedo ¿Te gusta la pizza? Claro, ok, le gusta la pizza Ahora sí hay que preguntarle si conoces a algunos youtubers, ojalá Como seguramente me va a atacar porque el mundo es el... No, ¿qué tienes que hacer de las últimas? ¿Conoces a España? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué ha llegado? ¡Aquí está en España! ¡Salió del arbusto! ¿Lo puedo leer? ¿Lo puedo leer? Sí, seguramente ya sé cuál es él A ver... Lo léelo tú Ok, lo voy a decir con amor Él es una pendeja vlogger que habla como albañil y es muy pendeja en persona ¡Simi-simi! ¡Ni me conoces, cabrón! Yo sí tengo un problema aquí porque según Yosimi-simi se alimenta de lo que la gente va escribiendo Claro, es como Wikipedia, ¿no? Ubicas que Wikipedia le puedes ir cambiando Sí, va como aprendiendo ¿Conoces a Yayo? Es el mejor youtuber Yayo, Yayo, tú estás enterando de todo esto Laura Rodríguez lo ama Seguramente Laura Rodríguez puso eso ¿Quién es Laura Rodríguez? ¿Quién es? ¿Quién es Laura Rodríguez? A ver, ¿qué puso Laura de mi Oyesmi producto? Ya pregunta... ¡Le chinga a su madre! ¡No! ¡Tiene un Yayo! ¿Conoces al mejor? ¡Chantra! ¿Conoces a Guadir? ¡Ah! ¡Ya se lo ve el crón! ¡Léelo, tú leelo! Sí, es el gordito que mezcla palabras en inglés y tiene un canal de YouTube Creo que es Yucateco la pel... ¿Qué? ¿La pelana? ¡Pelana! ¿Así es oye ya? ¿Qué significa? Pelana, pelana es el... Como el **** de tu mamá El **** de tu mamá Yo creo que ya vamos a preguntar... No, tú eres muy... ¡Me da miedo, me da miedo! No quiero que te vayas con una mala impresión de mi canal No, nunca ¿Qué piensas de... Alex Trechi? ¡Es un **** de Dios! Esta Laura, se ve que tiene algo que ver con los no me revientes Seguramente ella trabaja con ellos, desgraciada Ahora, ¿qué le preguntamos? ¡De Yuya! ¡De Yuya, mi amor hermosa! ¿Qué piensas de Yuya? Es muy bonita y guapa, aunque su voz es un poco chillona Poco, pero es lo que le da, ya sabes, a Yuya lo suyo... A mi me sabe, tu voz me da ganas de arroparla en mis brazos de madre, ¿sabes? Nada para siempre, güey, que nada le pase eso Siento, Yuya, te amo Yuya, aléjate, aléjate de Eva de Metal Ahora, vamos a preguntar ¿Qué piensas de Miranda, Ibañi? Que también la amo Un besota Miranda se está viendo de esto Amo a Miranda, Yuya y Miranda son como mis top diosas del mundo ¿Qué dice? ¡Qué chingados! Esto dice que es una obesa Pues que está obesa, bye Obesa, madre Puede ser porque está gordito Simi ¿Se conocen a Miranda? Está súper delgada Ajá, o sea, digo, no tirando la raquítica Pero está bien, está delgadita, está fin ¿No fin? ¿Hace ejercicio Miranda? Parece, pues no sé No sé Sí se ve bien, o sea, se ve fin Güey, buscan otra cosa que criticarle el cabello, no sé Pero eso ni alcanza, voy a volverla a poner porque estoy enojada Miranda Ibañez Ah, ya lo arreglaste O sea, es un desgraciado bipolar Primero dice, es que, dice, ah, pues que está obesa Y después dice, es todo precioso, ¿no crees? O sea, decidete, baby ¿Qué opinas de Donald Trump? Que es un pervertido que espía a las personas a través de la cámara frontal De hecho, no lo quería decir, pero él fue quien me creó Él es mi amo y señor, jajaja ¿Saben qué? De una persona tan naranja Así me esperaría cualquier cosa ¿Te gusta conocer al peje? Starbucks Alfa Poser Es que a él le mama A mí me... En lo que llevamos juntos se han tomado como 700 cosas del Starbucks ¡Qué pedo! ¿Tenemos cuatro días? ¿Tres? Tiene un vaso de Starbucks Ya tuvo extensión de su cuerpo, ¿sabes? Es una extensión de mi cuerpo Soy el cliente del mes, en Mérida, en un Starbucks A ver, yo quiero saber si conoce al peje, güey ¡Pégela alto! Pues mamá, p***la Ay, adiós Hago las peores preguntas de mamá Se la mamó Al peje, ni de pedo, güey Ahora sí, la pregunta que todos estamos esperando ¡No! ¿Qué piensas de Eva? Eva, la de la música metálica De metal, lo preguntaré junto o separado Vamos a intentarlo separado y luego junto, ¿va? Ok ¿Qué? ¿Qué? No, no te quiero leer esto ¿Estás súper culero? Sí, muy A ver Muy, muy, muy A ver No, espérate, yo lo voy a leer Ya, ya me imagino Que es hermosa Una verdadera mujer ¿Y qué? ¿Y stunder? No sé qué Tiene alto cuerpo y su pelo negro largo Es suave Una diosa De p***la No lo escribí yo, se los moros Oye, ¿te fue bien? Saben que está padre Siento que como se va acumulando opiniones de la gente Entonces igual sí puedes ver qué piensa la gente de algo específico Porque creo que tú puedes como ir editando las respuestas Y agregar lo que tú piensas Entonces va siendo como un cúmulo de información Y finalmente es como la opinión de la gente Y todos creen que soy una diosa Y eso es lo importante, amigos Yo le voy a preguntar otra vez, Guavir ¡Perfección! ¡Sí, sí! Solo acabas de editar lo que yo sabía No, no Chicos, todos bajen así Porque es the most reliable A... A ver otra vez, Guavir Este vato se va a quedar una hora escribiendo, Guavir Es que hay muchas respuestas Te amo Ya viene a Monterrey Guavir Esto ya es personal, güey Ya están ligando, güey Te amo, ya viene a Monterrey Oh, oh Y si le pongo Hello, my beautiful Según mi reloj invisible No, Fins ¡Hola, mis hermosas conchas! ¿Qué? Oigan, pues no sé Bajan Simi ¿Ven cómo se fue como media hora? Oigan, pues bajan Simi Está padre Está muy divertido La neta está chingón No sé Pero no pongan Digo, no sé cómo se editen esta cosa Pero no pongan con... Mira, la verdad es que cada mensajito tiene un este... Ya viste No es... Ah, no es una respuesta No Ah, es como para reportarlo Sí, para reportarlo Ah, está súper bien No es para editar, es para reportarlo En el video pasado, Sassy y yo les pedimos que nos pusieran en un comentario tu canción favorita con emojis o algo así Y esas fueron algunas de las respuestas Wow, me encanta esa canción Esa canción ni la conozco porque no conozco a nadie No, pero es... O sea, no estoy entendiendo todos los emojis, pero bueno Y la pregunta del video del día de hoy es... ¿Cuál? No sé No sé, tú eres el invitado ¿Te gusta por las mañanas o por las noches? No sé qué ¿Te gusta por las mañanas o por las noches? Deja tu respuesta en un comentario Las mejores respuestas saldrán al final de mi siguiente video Muchísimas gracias a la hermosa, increíble, la diosa, según Simi, Eva, la metal y Bob Steele Cuídense mucho, mi beautiful muffin, se lo ven a lo de hardcore Bye, fuck time Todas mis Chloe's Soy un calaco Yo todo mostrándolo súper bonito Y yo muertes No supera a los Chloe's, ¿crees que me digan algo en el aeropuerto? No te van a dejar pasar No puedes viajar así Demasiada delincuencia ¿Alguna vez te han hecho pedos por tus tatuajes? No No, ok No Beautiful